En este video discutiremos la presentación PowerPoint sobre el tema convertidores analógico-digital. Los convertidores analógico-digital son, digamos, el último bloque antes de conectar el sistema de adquisición de datos o sistema de instrumentación con el elemento inteligente del sistema, es decir, el microcontrolador o la computadora o alguna tarjeta dedicada. Desde el punto de vista teórico, para, digamos, hacer una inmersión en la aplicación de los convertidores analógico-digital hay dos principios básicos, el muestreo y la cuantificación. Desde el punto de vista tecnológico, hay tres tipos principales de convertidores, los tipo flash, los SAR, significa registro de aproximaciones sucesivas, y los convertidores de integrador de doble pendiente. La entrada de un convertidor es una señal analógica que es continua en el tiempo y tiene amplitud continua. En cambio, la salida digital se produce en el tiempo discreto, es decir, perdemos la referencia de tiempo y hay que, digamos, guardarla separadamente. Y además también los niveles de amplitud son discretos, digamos, este, es, a esto se le llama cuantificación. La señal de entrada al convertidor es continua en el tiempo y, y continua también en amplitud, ya, eso lo podemos ver acá, ya. Mientras que debido a la naturaleza del proceso de muestreo y debido al proceso de muestreo y debido al proceso de cuantificación, vean la, 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 la representación que obtenemos a la salida, corresponde a valores discretos de tiempo. No todos los tiempos están representados en la salida y también debido al proceso de cuantificación, no todos los niveles de amplitud están representados. En la medida que muestreamos a mayor velocidad y tenemos un mayor número de intérvalos de cuantificación, digamos, vamos a, a, a representar de manera más, eh, cercana a la realidad esta señal. Pero, eh, digamos, es imposible, eh, de cualquier manera, eh, que todos los, eh, niveles de amplitud estén representados y que todos los puntos en el tiempo también estén representados. En el convertidor, desde el punto de vista conceptual, podemos, eh, separar, eh, las tareas del convertidor en muestreo y en cuantificación. La salida del bloque de muestreo es, todavía conserva la escala de tiempo de la señal analógica. Y en el siguiente bloque de cuantificación, pues, eh, la señal se divide en intérvalos que es función de la tensión de referencia del convertidor y también, eh, del número de bits del mismo, ¿no? La salida del convertidor es un bus binario, ¿ya? En el que, pues, cada valor, eh, muestreado, eh, corresponde a la salida, a un, a una palabra, eh, binaria que representa, pues, es un valor numérico del valor muestreado. La señal muestreada tiene información de amplitud solamente en puntos discretos, NTS, siendo, eh, TS, digamos, función de la frecuencia de muestreo. Vean que FS es 1 entre TS. La frecuencia de muestreo tiene que ser suficientemente alta para ser capaz de seguir los cambios en la tensión de entrada. Aquí mostramos varios ejemplos de tres señales, una de 1 kilohertz, otra de 19 kilohertz, y otra señal de 21 kilohertz. Entonces, sin embargo, el muestreo se hace a la misma frecuencia, en los tres casos, a 20 kilohertz. Y, eh, bueno, es un número mágico en este caso, ¿no? Porque 19 kilohertz y 21 kilohertz se encuentran 1 kilohertz arriba y abajo de 20 kilohertz de la frecuencia de muestreo. Entonces, eh, para este caso especial, vemos que las tres señales de entrada producen la misma señal muestreada, ¿no? Y esto, pues, eh, digamos, eh, en los dos casos que aparecen, en los dos casos que se muestran en las gráficas que están abajo, eh, obtendríamos, eh, digamos, una representación falsa de la, de la señal. Porque interpretaríamos todos los casos como una frecuencia de entrada de 1 kilohertz. Aquí, digamos, eh, retoma el caso en que la frecuencia de entrada es 19 kilohertz, y la frecuencia de muestreo es 20 kilohertz. Tal como habíamos mostrado en el slide anterior, la señal muestreada es, eh, coincidente con la que se obtiene cuando la frecuencia de entrada es 1 kilohertz. De manera que si interpretamos ahora, eh, digamos, la señal muestreada como una señal de 1 kilohertz, estaríamos llegando a una conclusión equivocada, es decir, reconstruiríamos, eh, la señal de entrada a una frecuencia, eh, falsa. Básicamente, eso significa aliasing, ¿no?, digamos, la producción de frecuencias falsas cuando se reconstruye la señal que ha sido muestreada previamente por un sistema basado en convertidor analógico-digital. Para evitar el, este fenómeno, aliasing, se llama en inglés, se debe muestrear a frecuencias suficientemente altas. En análisis de señales, eh, y en comunicaciones, eh, y en comunicaciones, aparece el teorema Shannon-Nyquist. Y básicamente, este teorema nos dice que una señal que, digamos, cuya componente máxima de frecuencia es fmax, se puede reconstruir completamente si el muestreo lo hacemos a fs igual 2f, 2 veces la frecuencia máxima. Es decir, la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia máxima. Si la frecuencia de muestreo es menor que 2 veces la componente máxima de frecuencia presente en la señal, entonces se produce el fenómeno de aliasing. Es decir, en la reconstrucción vamos a obtener eh, valores de frecuencia eh, equivocados o falsos. Entonces, eh, se requiere al menos 2 muestras por período de la componente de frecuencia mayor de una señal para evitar eh, el fenómeno de aliasing. Hay dos formas de evitar el aliasing. La primera ya se había mencionado, muestrear al menos a la frecuencia de Nyquist. Es decir, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima presente en la señal. La otra forma es limitar el ancho de banda de la señal de entrada. Es decir, garantizar que la componente máxima de frecuencia sea menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? Y esto se logra colocando antes del convertidor analógico digital un filtro conocido como un filtro anti-aliasing. Ya es un filtro paso bajo, eh, que suprime las componentes de señal arriba de la mitad de la frecuencia de muestreo. Ya es un filtro paso bajo de orden elevado. En estos ejercicios se nos pregunta, ¿cuál es la FS mínima para evitar que se produzque la aliasing? En este caso, ya que la señal es una senoidal pura, ¿verdad? Entonces solo tiene una componente de frecuencia. Y al leer el período, pues vemos que hay dos ciclos completos en 2 milisegundos. Por lo tanto, la frecuencia máxima presente es 1 kilohertz. Esto quiere decir que la frecuencia de muestreo mínimo es 2 kilohertz. En este caso tenemos una onda cuadrada. Ya sabemos que una onda cuadrada tiene, digamos, un número infinito de términos en su serie de Fourier. Entonces, eh, digamos, la FS mínima, pues va a depender de los criterios de diseño, eh, o de la aplicación para la que se haga la medición, ¿no? Ya. Por ejemplo, si esto fuera para audio, ¿verdad? Vemos que la componente fundamental es de 1 kilohertz, ya que hay dos períodos completos en 2 milisegundos. Pero no podemos muestrear a 2 kilohertz porque solo, eh, en este caso, en la reconstrucción solo lograríamos representar adecuadamente la fundamental. En este caso nos dan una señal sinusoidal, pero que tiene un término de distorsión de tercera armónica. Ya que la fundamental es de 1 kilohertz, entonces la frecuencia mínima de muestreo, pues en este caso ya viene dada por la expresión de la señal, y la FS mínima es de 6 kilohertz. ¿Qué es lo que se puede desarrollar? El muestreo también se puede, digamos, eh, 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 eh... visualizar desde, eh, eh, eh... eh, lo, digamos, de, eh, eh... digamos la, la teoría de análisis de señales, ¿no? En este caso, el muestreo es una extensión de los conceptos de modulación. Vemos en la figura A un modulador en el cual una de las dos señales es la señal modulante, la señal que tiene la información que a nosotros nos interesa, mientras que P de T es un tren de impulsos, y cuando multiplicamos ambas señales en el modulador, lo que obtenemos es la señal de la figura D, es un tren de impulsos con la amplitud modulada por la información de la señal modulante. En términos del contenido de frecuencia, nosotros podemos representar la señal modulante, digamos, indicando el contenido máximo de frecuencias. FM significa F máximo, ¿no? Entonces, la transformada, es decir, de la señal modulante, se muestra en la figura A con sus frecuencias máximas. Recuerden que matemáticamente los espectros de frecuencias pues tienen frecuencias positivas y negativas. Y, por otra parte, el espectro de un tren de impulsos es un tren de barras espectrales. Esa es una propiedad de las transformadas, ¿no? Lo pueden ustedes consultar en Oppenheim. Y, la salida del modulador, vean, es un tren, digamos, en el que cada, digamos, alrededor de cada múltiplo de FS, pues, aparece la transformada o el contenido de frecuencias de la señal modulante, ¿verdad? A la hora de reconstruir la señal, esta línea punteada indica, pues, el filtro paso abajo que hay que colocar para obtener la señal original. Si aplicamos correctamente, digamos, el teorema de muestreo, es decir, que la frecuencia máxima presente en la señal modulante sea menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? En la figura C, digamos, se aplica adecuadamente el teorema de muestreo, mientras que en la figura D, no se aplica adecuadamente y se produce traslape, ¿no? Es decir, FS menos FM es menor que FM, ¿no? En el caso de la figura C, FM es menor que FS menos FM, ¿no? Es decir, esto es en cumplimiento del teorema de Shannon-Nyquist. Teorema que se repite, pues, en esta slide, ¿verdad? La frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima presente en la señal modulante tiene que ser mayor o igual que la frecuencia máxima presente. Es decir, que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que dos veces la frecuencia máxima presente en la señal modulante. Aquí se ilustra, digamos, el trabajo del filtro anti-aliasing, ¿no? Digamos, obviamente, se pierde información y, digamos, el criterio para saber si esa pérdida de información es aceptable depende del contenido, pues, obviamente, de información o de potencia de esa parte de información que vamos a descartar al colocar el filtro, ¿no? Pero, por otra parte, si la frecuencia de muestreo, pues, tiene un límite, pues, no podemos menos que cumplir el teorema de Shannon-Nyquist, ¿no? En este ejemplo, se muestra, digamos, el espectro de una señal sinusoidal, ¿no? Que son barras espectrales únicas, ¿ya? Y, si se muestra de manera correcta, la información guardada va a contener todos estos pares de barras espectrales alrededor de los múltiplos DFS positivos y negativos, incluyendo cero, ¿no? Esto quiere decir que para recuperar la señal original, digamos, cuando leamos la información en la memoria de la computadora o del microcontrolador y conectemos un convertidor digital analógico para reconstruir la señal, después del convertidor hay que colocar un filtro paso abajo para recuperar, vean, la información original, que es la que aparece en la figura A porque la señal muestreada contiene toda esta información de frecuencia, ¿no? En este caso se muestra lo que ocurre cuando no se cumple con el teorema de Shannon-Nyquist, ¿no? Vean que FO es mayor que FS menos FO Por lo tanto, muestreando a esta frecuencia, como se muestra en esta figura lo que vamos a recuperar son estas componentes de frecuencia y no las componentes reales que es FO y menos FO Recuperaríamos FS menos FO y menos FF menos FO Esto ustedes lo pueden leer en mayor detalle en Oppenheim Estos ejemplos, digamos, son ejemplos desarrollados a partir de la teoría de Oppenheim La cuantificación, digamos, tiene que ver con el hecho de cómo se cómo se producen los niveles de cuantificación, ¿no? Esto es función de la tensión de referencia y del número de bits que eso define el número de intervalos de cuantificación que son posibles, ¿no? N es el número de bits Vean, ya, entonces Q el tamaño del intervalo es BRF entre 2 a la N-1 Ya, en este caso porque son 3 bits Vean, hay 7 intervalos de cuantificación Ya, y digamos el tamaño del intervalo representa lo que vale el bit menos significativo Ya También, digamos de un punto de vista práctico el LSB o el bit menos significativo representa el incremento de señal necesario para pasar de un nivel de cuantificación al siguiente, ¿no? Empezando de cero, ¿no? Empezando de cero, ¿no? Empezando de cero Entonces, hay errores de cuantificación Ya, aquí se ve con lupa pues que digamos el valor real verdadero de esta señal Vean, realmente no corresponde al nivel de cuantificación que le estamos asignando Entonces, hay un error de redondeo Entonces, hay un error de redondeo, ¿verdad? Ya Y pues, obviamente al aumentar el número de bits y por lo tanto el número de intervalos de cuantificación pues el tamaño del intervalo entre niveles se reduce y estos errores también se hacen más pequeños, ¿verdad? Aquí nos preguntan que tan grande es el el error de cuantificación máximo de un ADC de 8 bits con una tensión de referencia de un voltio, ¿verdad? Entonces, obviamente el error de cuantificación máximo para entenderlo instintivamente digamos a medida en que pasamos de un intervalo de cuantificación al siguiente digamos el error máximo que va a ocurrir es la es está definido por la mitad del intervalo entre dos niveles de cuantificación ¿ya? Porque en un cierto momento pues este valor si sigue aumentando va a ser representado con el siguiente nivel de cuantificación en cambio cuando baja de la mitad del intervalo es representado con el nivel de cuantificación inferior de manera pues que el error de cuantificación máximo es la mitad del intervalo de cuantificación es decir brf entre 2 a la n-1 entre 2 tal como se muestra en esta expresión ¿no? y esto corresponde a medio bit menos significativo ¿no? y esto corresponde también a un ajá moment así de del famoso profesor del MIT ¿verdad? en la slide anterior veíamos la característica de transferencia ideal ¿verdad? en donde las cosas pues se dan eh idealmente pero pueden haber errores de offset es decir que la esta característica no pasa por el origen y errores de ganancia en que la pendiente es distinta de la ganancia ideal también se puede perder un código es decir pasamos de 1-0-1 en este caso a 1-1-1 vean el el 1-1-0 no aparece y luego tenemos este caso en que pues regresa al al nivel inferior ¿verdad? ya entonces este es un error de conversión no monótona y el otro es un error de pues un código faltante ¿no? en este caso el 1-1-0 ¿verdad? en este para entenderlo bien digamos este aquí va subiendo ¿verdad? pero en un cierto momento se regresa ¿verdad? a eso se refiere pues este error desde el punto de vista tecnológico hay tres categorías principales de convertidores analógico-digital los convertidores analógico-digital directos en que la conversión tiene lugar en un solo paso y el ejemplo clásico es el convertidor flash o paralelo están también los ADC integradores en que la conversión se realiza a través de un paso intermedio ¿verdad? que puede ser periodo de tiempo o frecuencia y el ejemplo de este tipo de integradores son los convertidores analógico-digital o ADCs de doble pendiente ¿no? y por último tenemos los ADCs los convertidores analógico-digital compensados en este caso la señal de entrada es compensada por pasos por la señal de salida de un convertidor digital analógico quiere decir que adentro del convertidor analógico-digital en este último caso ¿verdad? existe un convertidor digital analógico por esa razón el estudio de los convertidores analógico-digital es decir cuando llegamos a la construcción pasa obligadamente por un estudio previo de los convertidores digital analógicos porque el ejemplo clásico de estos convertidores compensados es el convertidor analógico-digital de aproximaciones sucesivas o SAR y estos incluyen en su diseño un convertidor digital analógico por esa razón comenzamos esta parte con la presentación del principio básico de diseño de un convertidor digital analógico aquí tenemos el diagrama en bloques vean ahí este es el bus donde escribimos la palabra binaria que queremos convertir en una señal analógica y esta línea es para seleccionar el chip entonces aquí hay n latches y n switches a transistores y aquí tenemos una red resistiva y una referencia de tensión la salida va a estar pesada en términos de esta referencia de tensión de manera que cuando todos los bits están en uno la tensión de salida se va a acercar bastante al valor de la referencia de tensión el diseño conceptual más simple es este para un convertidor de 4 bits vean que las resistencias tienen valores crecientes pero que crecen potencias de 2 en referencia a esta resistencia que está en la trayectoria de retroalimentación de este amplificador operacional entonces 2R 4R 8R 16R y estos switches son digamos controlados por la palabra binaria que escribimos en la entrada del convertidor la desventaja de estos convertidores es que al aumentar el número de bits en este caso esto es para 4 bits la resistencia más grande es 16 veces R esto no es mayor problema porque para una R por ejemplo de 10K esto sería 160K que todavía es manejable ¿no? pero para 8 bits esta resistencia pues sería ojalá N veces esta resistencia que está acá entonces para 8 bits esto sería 256 veces R y si R vale 10K pues esto ya está en el orden de los mega ¿verdad? y si algo no le gusta a los diseñadores de convertidos bueno de circuitos integrados en general y de convertidores digital analógicos en particular es la idea de fabricar resistencias demasiado grandes en un circuito integrado porque ocupan demasiado espacio para evitar ese problema la mayoría de los diseños contemporáneos de convertidores digital analógicos usan un diseño con red de resistencia en escalera R2R en este caso a diferencia del diseño anterior pues hay 2N más 1 resistencias es decir hay casi el doble de resistencias pero solo se usan dos valores de resistencia R y 2R ya entonces digamos en términos de tamaño la construcción permanece pequeña porque aunque sean más resistencias todas son pequeñas ya si R fuera 5K solo tendríamos resistencias de 5K y de 10K ya esta figura solamente tiene un error y es que esta resistencia que aparece acá realmente es 2R porque la filosofía de análisis es 2R en paralelo con 2R es R más R es 2R en paralelo con 2R es R otra vez y así sucesivamente en todo lo demás pues el diseño es correcto aquí se ve digamos el diagrama en bloques de un convertidor digital analógico de 8 bits aquí está el bus de entrada aquí escribimos la palabra binaria que queremos convertir y estas son las líneas de control aquí están los latches y los interruptores y aquí está la red R2R verdad que para 8 bits pues serían 2 por N 16 más 1 17 resistencia ¿verdad? ya entonces pues es relativamente fácil ¿verdad? y la referencia de tensión puede ser interna o puede ser externa ¿verdad? también hay un amplificador no inversor que pues hay que cerrarle la trayectoria de retroalimentación dependiendo como la como conectemos estas resistencias así digamos vamos a obtener pues digamos ganancias diferentes y en función del valor de la referencia de tensión en este caso es de 2.56 voltios ¿verdad? podemos vamos a conectar esto para obtener un rango de salida de 2.56 o de 5.12 o incluso un rango mayor claro en contraparte pues el tamaño del intervalo de cuantificación se va a agrandar ¿verdad? lo mejor es usarlo pues digamos con un rango igual al valor de la referencia de tensión que en este caso sería 2.56 voltios para 8 bits vean que son 255 intervalos pero esto significa pues que vean el tamaño de la referencia si lo dividimos en el número de intervalos a partir de cero ¿verdad? ¿ya? entonces cada digamos el el cambio de un lsd en la entrada me produce una variación de 10 milivoltios que es 2.56 entre 256 ya más o menos ¿verdad? aquí un ejemplo comercial de convertidor digital analógico que corresponde al diseño explicado en la lámina anterior ¿verdad? en este caso pues también vean que el rango está equivocado es 0 a 2.56 voltios ¿verdad? la referencia es interna 2.56 voltios este es un convertidor de analog devices de los años 80 ¿verdad? se muestra solo para referencia bibliográfica bueno ahora que ya explicamos los convertidores digital analógico podemos ver las tecnologías de conversión analógico digital ¿no? el convertidor digamos que hace la conversión en un solo paso es el ADC tipo flash o paralelo ¿no? en este caso vean que hay un hay un banco de 2 a la N resistencias y 2 a la N comparadores entonces necesitamos un a la salida del banco de comparadores un encoder ¿verdad? para digamos este tener una salida pues este binaria ¿verdad? de N bits ¿ya? estos convertidores pueden ser muy rápidos aquí en la lámina pueden ver que dice que un GHz es posible pero el diseño requiere muchos componentes ¿verdad? para 8 bits necesitaríamos 2 a la 8 resistencias y 2 a la 8 comparadores ¿verdad? eso ya calienta algo ¿verdad? pero hay aplicaciones que requieren este tipo de convertidores por ejemplo los odiloscopios digitales o las aplicaciones de video ¿verdad? en este slide vemos el diseño básico de un convertidor analógico digital tipo flash de 2 bits obviamente esto no es funcional porque la salida no es una palabra binaria ¿no? sino que esto pues lo que hace es manejar leds y los leds pues se van moviendo en función de la comparación resultante de la tensión de entrada pues con los niveles de cuantificación de los comparadores que cuando ya lo convertimos en 3 bits pues ya las cosas se ponen más pesadas ¿verdad? el número de comparadores pues ya acá y se necesita un digamos este un coder ¿verdad? en este punto para producir información útil ¿verdad? este es un laboratorio básico pues de este tema en la Universidad de Pensilvania lo estamos compartiendo aquí en la al final pues en las referencias bibliográficas este está la dirección para que ustedes puedan verlo ¿verdad? esta es una demostración que hacíamos todos los años en el curso de instrumentación y bueno les compartimos donde está esto desgraciadamente si requiere pues eh estar en el en el laboratorio aunque esta parte hasta acá pues la podemos hacer en el TSPICE ¿verdad? o mejor aún el de 2 bits ¿verdad? pero ya a partir de este punto la cosa se pone pesada para hacerlo en el TSPICE ¿verdad? aquí están los eh digamos los detalles el priority encoder que se usa en ese convertidor analógico digital tipo flash y este es el LM339 que es una variante de amplificador operacional pues seleccionada para este caso ¿verdad? los convertidores analógico digital indirectos ¿verdad? digamos tienen una señal intermedia que aquí en este eh en esta gráfica se identifica como X ¿verdad? pues quiere decir que el primer bloque me hace una conversión de tensión a X ¿verdad? donde X puede ser un paso de tiempo o una frecuencia o un bit string ¿ya? y luego eh el siguiente bloque convierte esta variable intermedia X en una palabra eh digital ¿verdad? 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 estos convertidores usualmente son usados para instrumentos entonces de manera que la salida usualmente es BCD para manejar directamente pantalla ¿verdad? y obviamente pues es lo que se usa en multímetros ¿verdad? el clásico convertidor indirecto es el ADC de doble pendiente ¿verdad? en este caso pues tenemos un integrador inversor ¿ya? y digamos en en una primera etapa del proceso la señal de entrada invertida ¿verdad? se integra durante un tiempo fijo que es n veces el período de la frecuencia de reloj entonces la tensión en la salida del integrador a la que le llamamos Vd es 1 entre RC por la integral de 0 hasta n veces el período de la frecuencia de reloj de VI de T de T ¿verdad? y esto pues como este tipo de de convertidores requieren que esta señal de entrada sea DC ¿ya? entonces la salida integrador pues recuerden que esto es menos VI ¿verdad? es una rampa ¿ya? obviamente la pendiente depende de la magnitud de la tensión de entrada que es un término de C ¿verdad? ¿ya? entonces bueno si la magnitud aumenta o disminuye vamos a tener rampas con pendientes diferentes ¿verdad? en la segunda etapa en la segunda etapa vean que la entrada del integrador se conecta a la tensión de referencia y obviamente la el integrador va a producir una rampa descendente ¿ya? y en algún momento la salida la salida del integrador pasa por cero y este comparador su tarea es detectar cuando ocurre el paso por cero y en ese momento la la circuitería de control digamos este le avisa al contador pues que ya terminó el la conversión y también que esto regresa pues a esperar otra señal ¿verdad? bueno hay un paso intermedio que es poner a cero todo ¿verdad? que aquí no se muestra por simplificación entonces vemos que la en la primera fase se integra la señal de entrada durante este tiempo fijo que es n veces el período de la frecuencia de reloj y la salida es precisamente ese tiempo entre RC por BI y es igual vean a equivale que hubiéramos integrado de acá para allá ¿verdad? y hubiéramos obtenido VREF por m veces el período de la frecuencia de reloj entre RC ¿verdad? y obviamente pues este pues eliminamos todo lo que es igual ¿verdad? y m es igual a n n es conocido m es lo que andamos buscando por BI entre BR ¿verdad? y m es el número de ciclos o el número de períodos de la frecuencia de reloj que este contador está contando y es lo que nos va a presentar a la salida ¿verdad? ¿verdad? entonces si se recuerdan cuando estudiamos incertidumbre y los principios de mediciones ¿verdad? se habla del número de cuentas ¿verdad? porque todos los multímetros digamos la pantalla la manejan con un contador que a su vez es controlado por las las dos etapas de integración de medio de la señal de entrada y luego de la referencia ¿verdad? y entonces básicamente lo que muestra es m ¿verdad? y m es función pues de digamos de la relación entre BI y BRF y n ¿verdad? n es conocido ya entonces básicamente pues así funcionan estos estos convertidores se usan exclusivamente en instrumentos instrumentos con pantalla ¿no? aquí vemos lo que ocurre cuando BI aumenta ¿no? entonces obviamente la pendiente de la rampa aumenta en la salida del integrador y obviamente en la segunda etapa pues cuando el integrador integra la señal de referencia pues m veces el m aumenta ¿no? ya bueno la transferencia es independiente de los valores exactos de resistencia y capacitancia ¿verdad? además la tensión de entrada es integrada ¿no? y por lo tanto el ruido y la distorsión son promediados ¿ya? para evitar que esto sea un problema el tiempo de integración integración generalmente es un múltiplo del período de la frecuencia de línea la frecuencia de línea de potencia es decir en nuestro caso la frecuencia de línea es 60 Hz entonces 200 milisegundos es un múltiplo entero del período de la frecuencia de línea ¿verdad? hay 12 períodos a 60 Hz y 10 a 50 Hz o sea que los 200 milisegundos son buenos para instrumentos tanto a 50 Hz como a 60 Hz ¿verdad? y cuando la señal que estamos midiendo es DC pues ahí no hay problema porque hay pocas probabilidades de que se digamos que se aparezca pues interferencia pero aunque apareciera digamos eso de controlar y digamos con este tiempo ¿verdad? tiene que ser un número entero del período de la frecuencia de línea bueno aquí un ejercicio se nos pregunta si V ref es un voltio y N es 16 ¿ya? y si la entrada es 0.25 voltios ¿cuál es el valor de M ¿verdad? entonces ya decíamos que M es VI entre V ref es un cuarto ¿verdad? por N es decir M vale 4 en este caso ¿verdad? y luego pues otras preguntas que se parecen ¿verdad? ¿qué valor de VI da como resultado una lectura del contador M igual a 8? pues así a ojo de buen cubero pues 0.5 voltios ¿verdad? luego se nos pregunta cuál es la resolución de este convertidor analógico digital ¿verdad? aquí un ejemplo uno de los primeros convertidores analógico digital de doble pendiente el ICL 7106 ¿verdad? que vean la pantalla tiene tres dígitos y medio porque el dígito más significativo a lo más que puede llegar es a uno ¿verdad? cuenta de 0 a 1999 ¿no? entonces esto nos nos da una idea de cómo son estas cosas físicamente ¿no? mostramos este porque este lo hemos tenido en la escuela durante mucho tiempo precisamente para poner en práctica estos conceptos pero en lo esencial digamos conceptualmente cualquier multímetro de DC se puede interpretar como un convertidor analógico digital de doble pendiente ¿verdad? ¿por qué? bueno es una buena pregunta ¿verdad? bueno el siguiente tipo de convertidor es el de aproximaciones sucesivas ya que ya habíamos lo habíamos clasificado como un convertidor analógico digital con compensación ¿no? y en este caso la compensación se define en términos de la presencia de este convertidor digital analógico vean que aplicamos una entrada analógica ¿ya? y cuando comienza la conversión el registro y el control bueno el registro de aproximaciones sucesivas y el control de aproximaciones sucesivas va a colocar la salida del convertidor en la mitad de BRF ¿verdad? en el pues pone en uno el bit más significativo ¿ya? y y entonces el comparador va a comparar esto ¿verdad? y esto digamos este proceso dura n ciclos de reloj siendo n el número de bits ¿ya? es decir es un tiempo fijo ¿ya? es decir es un número de periodo fijo ¿verdad? lo que dura la conversión entonces digamos la decisión de dejar cada bit en uno o en cero pues va a depender de la relación de de la señal de entrada vean que en este caso es 0.8 veces BRF con el peso del bit más significativo que es la mitad de BRF ¿verdad? vean en este primer caso pues ponemos en uno a sub cero ¿verdad? porque es menor que la entrada ¿verdad? y y en el siguiente eh periodo en el siguiente ciclo ¿verdad? vean ponemos en uno el siguiente bit ¿ya? o sea aquí ya pusimos el de 0.5 BRF más 0.25 BRF es 0.75 todavía estamos abajo de la entrada que es 0.8 entonces lo dejamos en uno en el siguiente ciclo vean ponemos en uno el siguiente bit pero nos pasamos por lo tanto este no va en uno sino que va en cero hay que regresar ¿ya? y eh digamos vean después de varios intentos ¿verdad? esto nos queda uno uno cero cero uno ¿verdad? ya así son las cosas ¿verdad? bueno los convertidores tipo SAR tienen la característica de que si la señal de entrada cambia durante el proceso de conversión entonces se pueden producir grandes errores en este caso nosotros ya sabíamos que esto eh quedaba en en uno uno cero cero uno por lo tanto bueno aquí el error más grande es que el bit a uno ha pasado de uno a cero ¿verdad? ya o sea este era el el valor verdadero y este es la salida digamos con error debido a que la entrada cambió eh mientras estaba realizando la conversión ¿verdad? en las slides siguientes se van a ver digamos las previsiones que se toman para evitar este problema ahí aquí un poco la explicación eh matemática ¿verdad? de este tema también ¿verdad? si lo queremos ver en términos de como vamos tomando las muestras vean queremos muestrear esta señal sinusoidal ¿verdad? que ciertamente la hemos hecho eh es alterna pero es positiva siempre ¿verdad? está arriba de cero voltios entonces vean eh cada delta T tomamos una muestra ¿verdad? y bueno dependiendo del punto en el que estemos en la sinusoidal el delta B pues puede ser eh digamos grande o pequeño ¿no? bueno si este fuera el delta B más grande ¿verdad? pero vean que aquí son más pequeños los delta B para un mismo delta T decimos que esta señal es sinusoidal ¿verdad? con amplitud A frecuencia F y la derivada de BI respecto al tiempo máxima ¿verdad? pues obviamente es A por 2pi F ¿verdad? aquí está ¿verdad? este es el Db de T máximo ¿verdad? ¿verdad? y eh nosotros tenemos que saber que el el DT D eh el tiempo entre muestras ¿no? ya es el tiempo de conversión del convertidor y el Db eh máximo permisible desde el punto de vista matemático eh sin que haya error es eh vean que el rango completo en este caso es 2A ya entonces quiere decir que el el número de intérvalos de cuantificación ¿verdad? es 2 a la n ya aproximadamente ¿verdad? eh entonces quiere decir que para que no haya error este Db tiene que ser mejor menor que el intérvalo de cuantificación que es este 2A pues se tiene que parecer a a al rango del convertidor ¿verdad? ya entonces vean el eh el Db máximo tiene que ser dos veces la amplitud porque recuerden que la señal la hacemos completamente positiva ¿verdad? entre eh 2N ¿verdad? es decir para que pues este esto no se pase del del tamaño de un intervalo de cuantificación y DT es TC ¿verdad? bueno con N igual igual a y ven aquí lo despejamos ¿verdad? la frecuencia máxima si despejamos la frecuencia de esta expresión ¿verdad? es 1 entre 2 a la n pi veces el tiempo de conversión ¿verdad? porque DT es el tiempo de conversión ¿verdad? ya entonces con N igual 8 bits y un tiempo de conversión de 100 microsegundos que puede parecer muy eh puede intimidar esto decimos ah que rápido ¿verdad? resulta que la frecuencia máxima que se puede muestrear adecuadamente es 12.4 Hz ¿verdad? que excepción ¿verdad? y esto y esto para garantizar que la señal no cambie demasiado entre una muestra y otra ¿verdad? si nosotros eh no usamos ninguna circuitería adicional eso es lo máximo que se le puede eh digamos aplicar a la entrada del convertidor en frecuencia ¿verdad? eh con el propósito de garantizar que no digamos eh no se produzcan errores eh en el tiempo de conversión ¿verdad? en este slide se muestra un circuito sample and hold que este circuito se conecta antes del convertidor analógico digital y tiene la función de que mientras dura el tiempo de conversión del convertidor eh el voltaje que se le aplica al convertidor es constante para este propósito el sample and hold digamos tiene eh dos modos tiene el modo track que es seguimiento cuando se cierra este interruptor vean que la entrada es igual a a la salida ¿verdad? el condensador va siguiendo el voltaje de entrada ¿verdad? pero cuando termina el este ciclo de seguimiento track el interruptor se abre y el condensador conserva eh la tensión por ejemplo que tenía en este punto ¿no? y entonces durante todo este intervalo hall la tensión va a permanecer constante en la salida del operacional que actúa como buffer de para leer la tensión del condensador y no descargarlo ¿no? entonces eh en el siguiente periodo track pues de nuevo el condensador sigue la tensión de entrada ¿ya? y al llegar al inicio del siguiente periodo hall ¿bien? se mantiene la tensión eh del condensador y por lo tanto la tensión de salida porque aquí se abre de nuevo el switch eh se mantiene en el en el valor de tensión que tenía en este punto de tiempo ¿no? ahí se mantiene ahí se puede leer ahí no hay problema de que la tensión cambie ¿no? y así sucesivamente ¿no? entonces este es eh digamos la eh todos los procesos de conversión pues eh que se realizan adecuadamente deberían de llevar un circuito sample and hold ¿verdad? es decir que digamos hay fuentes de error en los circuitos sample and hold ¿verdad? digamos este por una parte digamos no el no se pasa inmediatamente de un estado a otro hay un retardo cuando pasamos de track a hold ¿verdad? aquí está el retardo ¿verdad? también eh cuando estamos en el modo hold idealmente el condensador no se debería descargar porque este interruptor está abierto ¿no? y eh la impedancia de entrada de lo operacional ideal eh es infinita por lo tanto las corrientes de polarización son cero pero en la realidad hay corrientes de polarización de entrada y esas corrientes descargan al condensador y esto produce este fenómeno que se llama droop así aparece en la literatura de de sample and hold y finalmente cuando pasamos del modo hold al modo track eh existen errores de asentamiento settling en inglés ¿verdad? digamos que el eh el condensador no alcanza instantáneamente a la señal de entrada sino que se va a tardar un tiempo ¿verdad? ya y eso da lugar al error de settling ¿verdad? además en este caso la resistencia del generador de señal y la del interruptor que usualmente es un transistor ¿verdad? pues van a van a a desempeñar un papel ¿no? entonces la velocidad de seguimiento es limitada debido a a esta resistencia y a la resistencia del interruptor ¿verdad? r ohm ¿verdad? entonces vean la constante de tiempo pues eh formada por el condensador y la resistencia del interruptor más la del generador es eh la suma de las dos resistencias multiplicado por la capacitancia pues de del condensador de almacenamiento ¿verdad? esto es una memoria digital ¿verdad? perdón una memoria analógica ¿verdad? ya se guarda la tensión un tiempo muy corto y decíamos que el condensador no se descargue ni para el operacional ni tampoco en el interruptor ¿verdad? porque cuando está abierto en teoría en realidad hay una resistencia muy grande ¿ya? entre los dos contactos del interruptor ya que esto es un transistor ¿ya? entonces el condensador se puede descargar tanto eh hacia el operacional como eh viendo hacia el interruptor bueno entonces hay toda una serie de trucos para hacer eh reducir ese problema cuando ya usamos un sample and hold vean que en la ecuación eh con la que establecemos el valor límite de la frecuencia en lugar del tiempo de conversión ponemos el tiempo de apertura del interruptor que aparece en el sample and hold y este valor es del orden de los nanosegundos típicamente ¿verdad? ¿ya? entonces con 8 bits y un tiempo de apertura de 20 nanosegundos vean que la frecuencia máxima pasa a ser 62.17 kilohertz ¿verdad? una notable diferencia ¿verdad? pasamos de un poco más de 12 hertz a 62.17 kilohertz ¿verdad? esto ya sería adecuado para eh aplicaciones de análisis de potencia ¿verdad? bueno aquí están las referencias eh las notas de clase pues que ya las hemos este mezclado pues para este tema en esta presentación eh digamos la inicialmente pues la también la algunos de los conceptos vienen del curso de ciencia de las mediciones de DELF pero también digamos aquí ya mezclamos eh algunos conceptos de otros textos como Webster ¿verdad? eh la parte de digamos de muestreo eh desde la perspectiva de análisis de señales viene de Webster Webster ha hecho la digamos la interpretación de de análisis de señales ¿ya? y también la digamos eh los conceptos de convertidores digital analógicos ¿no? y luego la parte de eh eh de los del convertidor Flash eh pues viene pues de un laboratorio de la Universidad de Pensilvania que es la referencia 4 lo que es lo que se ha hablado en el momento general de la Universidad de Pensilvania. Gracias.